Soy Nacho Din y hace dos meses estaba nadando en el Estrecho de Berín con el agua a 3 grados de temperatura. Hoy me encuentro en Papúa, a punto de nadar la cuarta travesía de la expedición Nemo. 19 kilómetros, época de monzones, agua a 30 grados de temperatura, tiburones, compadrinos, medusas... La emoción está servida. Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ...